usuario de la empresa de energía arauca en el ares p ya se encuentra al día con los compromisos del pago de su servicio póngase al día y participe de los sorteos mensuales de ese 2021 la estrategia juntos nos reactivamos con la energía trae 6 premios mensuales kit de hogar kit rural nevera lavadora televisor y celular además pagando oportunamente durante el año acumulará boletas para el premio mayor un carro cero kilómetros que se rifará a fin de año gane cumpliendo con sus deberes oportunamente con enelar una empresa que genera bienestar y desarrollo para el departamento de arauca por la falta de la firma del convenio entre el instituto de tránsito y transporte del departamento de arauca y la policía de tránsito y carretera se realizará un plan de contingencia con la alcaldía arauca para atender los accidentes de tránsito bueno ahorita ya con la secretaría de tránsito y con nuestro señor alcalde tenemos un plan de contingencia ellos tienen cuatro inspectores de de tránsito donde nosotros con nuestros funcionarios pues siempre los hemos apoyado en la parte técnica aunque ellos hacen la parte de la parte operacional hacen ellos porque son los que tienen la facultad sin embargo nuestros nuestros muchachos del tránsito sobre todo acá en oraca capital y en otros municipios que sí tienen convenio pues vamos a hacer los controles de embriaguez y otros controles que se deben hacer por la festividad la habitación es consumir alcohol ese fin de año no conducir porque realmente lo que menciona ya tenemos muchos muertos por accidentes por imprudencia y por mezclar por por mezclar el alcohol con el con el manejo de sus vehículos ya tenemos un plan de contingencia nos están apoyando también nuestros gestores de convivencia que ya los han visto fue una idea acá con la doctora marta que 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 planificamos en las reuniones con nuestro señor alcalde para hacer esa contingencia vamos a estar acompañando a nuestro alcalde a nuestra secretaria nuestra secretaria municipal para la doctora marta para para que se lleve buen término yo pienso que nos toca hacer mucha prevención y mucho control en calle sin embargo pues no tenemos las las capacidades legales para hacer los comparentes el comandante del departamento de policía arauca coronel frey pérez manifestó que la policía de tránsito no podrá interponer comparendos dentro del casco urbano porque no existe convenio si eso es algo que toca aclarar a toda la gente si nosotros en este momento y ni lo vamos a hacer tampoco porque es algo que va contra la ley hacer compara y no lo estamos haciendo tampoco de resaltar es que si lo vamos a hacer es al ingreso en vías nacionales vamos a ser muy fuertes precisamente para estas fechas algo que que se coordinó o se planeó con con alcaldía para hacer unos controles muy fuertes estas fechas al ingreso sobre todo en vías nacionales que también tenemos un porcentaje muy alto de accidentes en vías nacionales porque las velocidades son muy altas y la gente abusa del alcohol y se presenta choques contra animales personas motocicletas entre ellas mismas entonces lo que entonces si es tratar de hacer unos controles precisamente acompañados con la alcaldía de la el alto oficial aseguró que se realizará un plan de contingencia con los gestores ciudadanos del municipio de arauca para poder atender los accidentes de tránsito durante este fin de año y acá al interior tenemos un plan de contingencia con nuestros gestores y con unas unidades que nos van a dar la alcaldía para trabajar y articular hacer prevención con la gente vamos a volantear yo creo que es importante y concientizar la gente y como ya mencioné aquí de resaltar el comportamiento del haracano el que escribo yo acá yo los felicito porque es gente muy respetuosa de nosotros y yo los felicito porque en estos ocho días de fiestas nos fue muy bien fue un balance yo pienso que estoy haciendo un balance muy bueno muy contento porque nos fue muy bien en las fiestas por la buena planeación acá y el liderazgo de la doctora marta que lo hicimos en conjunto con todas las entidades se planeó bien se organizó se habló con los organizadores y también el agradecimiento a los a todos los organizadores con estos eventos que cumplieron nos apoyaron y nos hicieron caso para que se pudiera prestar un buen servicio este estos días acá en arauca capital la policía de tránsito y carretera sólo podrá interponer comparendos en los puestos de controles de las vías nacionales o sea al ingreso de la capital araucana